El reto de la Iglesia El reto de la gobernabilidad Segundo, el reto de la equidad Y el tercer gran reto es el reto del crecimiento económico Hemos identificado dos grandes prioridades Salvar la caja costarricense del Seguro Social Y fortalecer y modernizar la educación pública de este país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!